I'm lost without you, no puedo vivir esta vida without you This song is about you, porque yo siento que soy nothing without you I know, I can feel your hands when I'm sleeping baby Y cuando despierto me haces el amor como la primera vez Si tu sientes lo que siento, no se pero estoy contento No se si hay algo de adentro, un sentimiento, hay algo que siento Hay algo que me tiene aquí pensando en ti haciendo un R&B Y no se lo que me pasa a mi, anoche me soñé que tuvimos un chichi Se te ve en la cara que tu eres, de la cara que tu no comes con cuchara Un vuelo sin escala directo a Guatemala, vamos tu y yo a hacer cosas malas No damos un galón de romper tu plon y empezamos con el vacilón You best believe, I'll never leave my baby girl alone I'm lost without you, no puedo vivir esta vida without you This song is about you, porque yo siento que soy nothing without you I know, I can feel your hands when I'm sleeping baby Y cuando despierto me haces el amor como la primera vez Tú eres mi, tú eres, eres la que a mi me quiere Eres la que yo siempre espere, eres una de mis mujeres Eres la que ellos prefieren, pero tú por mi hasta te mueres Tengo que cumplir todo mi deberes, I'm sorry for giving you many headaches You know I'm shorty like mine, she's so fine, one of a kind We poppin' bottles of wine, lightin' up dimes, havin' good times Te busqué en el dance campaign, cuando yo me parqué cabeza volteé Hoy lo que yo quiero hacer, cada mi papel es me and my girl I'm lost without you, no puedo vivir esta vida without you This song is about you, porque yo siento que soy nothing without you I know, I can feel your hands when I'm sleeping baby Y cuando despierto me haces el amor como la primera vez No dejo de pensar en ti, porque eres para mi Cuando estas a mi lado me siento como un baby Quiero que estés a mi lado para siempre No te cambio con nadie en este mundo, no way No dejo de pensar en ti, porque eres para mi Cuando estas a mi lado me siento como un baby